Hola, Dios los bendiga, les saluda el pastor Marcelo Parrelia y hoy vamos a compartir una palabra de Dios para la radio. Vamos a hablar sobre el Dios es todopoderoso, vamos a hablar cuando una persona pierde un amigo. A veces lo perdemos porque la distancia otras veces se nos va, pero Dios es fiel y Dios todo lo puede, Él comporta nuestro corazón y Él está al lado de nosotros, no importa lo que estemos pasando. Entonces lo más importante de esto es poderlo alabar y adorar en espíritu y en verdad porque Dios todo lo puede y Dios como todo lo puede es digno de que lo adoremos en espíritu y en verdad porque Dios es amor, amén. Entonces como estamos hablando de que Dios es amor, vamos a escuchar Amándote, Aleluya, con nuestro amigo Marconi Lora desde México, Amando. No puedo, no quiero fallarte nunca más, Señor, servirte deseo brindarte todo mi amor, brindo yo mi alabanza y mi voz yo levanto. Te quiero exaltar siempre glorificar porque sin ti mi vida no es igual. No quiero ni pensar qué podría pasar si algún día de mi lado tú te vas, yo quiero seguir más cerca de ti por siempre vivir, amándote hasta el fin. Yo fresco, sincero, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, reposa, te entrego todo lo que soy, rindo yo mi alabanza y mi voz yo levanto. Te quiero exaltar siempre glorificar porque sin ti mi vida no es igual. No quiero ni pensar qué podría pasar si algún día de mi lado tú te vas. Yo quiero seguir más cerca de ti por siempre vivir. Amándote hasta el fin. Amándote Amándote hasta el fin tenemos que amar a Dios hasta el fin no importa los problemas, las circunstancias Dios es encima de todo lo que estamos viviendo Él es Dios por eso que no tenemos que acercar a Él por ejemplo Daniel Daniel era una persona que estaba en una ciudad ahí en Jerusalén y él fue llevado cautivo a donde está Nabucodonosor a la ciudad de Nabucodonosor entonces ¿qué pasó? un esclavo pero Dios cuando Él fue fiel lo exaltó en cuatro gobiernos a nivel mundial qué bárbaro, gloria a Dios una persona cuando permanece fiel y aprende a amar a Dios las cosas le ayudan siempre a bien no importa las circunstancias Él era una persona que estaba en Jerusalén y fue a vivir de esclavo pero terminó viviendo en palacio comiendo Él se negó a comer los manjares comer lo que Dios le había permitido comer y Él se permaneció fiel orando escudriñando las escrituras el Torá los escritos de los profetas y entendiendo los tiempos por eso querido amigo o amiga tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo los tiempos que te tocan vivir y tenés que discernirlos y la mejor manera es estar en comunión con Dios por eso te invito a escuchar el verdadero amor de Noemí Moyano una amiga de España ¿amén? ella es una gran cantante gloria a Dios espero que te guste el amor es una decisión el amor nunca lo suyo buscará el amor puro y verdadero nunca dejará de ser todo lo sufre todo lo soporta todo lo espera todo lo cree el amor es una decisión el amor nunca lo suyo buscará el amor puro y verdadero nunca dejará de ser todo lo sufre todo lo soporta todo lo espera todo lo cree en la riqueza en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad el amor resplandecerá en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad el verdadero amor resplandecerá hoy habéis tomado la decisión de amaros hasta la muerte el amor puro y verdadero cubre los defectos no busca lo suyo no guarda rencor y nada indebido hará en la riqueza en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad el amor resplandecerá en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad el verdadero amor resplandecerá en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad el amor resplandecerá en la riqueza el verdadero amor resplandecerá el verdadero amor resplandecerá El verdadero amor resplandecerá Gloria a Dios, el verdadero amor siempre resplandece Querido amigo, amiga, tenemos que buscarnos De encontrarnos con amigos, amigos verdaderos Amigos que están en las buenas y en las malas Cuando estás llorando están a tu lado, no que te abandonan No esos amigos para tomar una cerveza O para compartir unos momentos de alegría Sino amigos de verdad que lloran a tu lado, que te acompañan Esos amigos que le dicen, amigos de fierro, siempre unidos Siempre unidos para llevar adelante una amistad verdadera Hasta el fin de nuestros días, amén Esos amigos, yo quiero presentarte un amigo El amigo, el mejor amigo que uno puede tener en la vida Es Jesucristo, no la religión Jesucristo, amén Vamos a escuchar un tema musical Del grupo Naterin Todo lo haces bien Con Natalia y su esposo, Gloria a Dios Todo lo haces bien Todo lo haces bien, en todo ha sido fiel Tu voluntad por siempre agradable es Todo lo que haces, lo haces por mi bien Tuyo es el reino, tuyo es el poder Aunque haya dolor y no haya explicación Sé que tú eres bueno, sé que tú eres Dios Aunque no te entienda y no sepa pedir Yo sé que tú siempre te cedes por mi Por mí, por mí, por mí Tú diste tu vida, diste tu perdón en la cruz Por mí, por mí, tú diste tu vida, diste tu perdón en la cruz Cristo, Cristo, mi gran mediador Nada me separa de tu amor Cristo, Cristo, al tiempo llegarás Mi pronto auxilio tú serás Cristo, Cristo, todo lo haces bien Cristo, Cristo, todo lo haces bien Cristo, Cristo, todo lo haces bien Todo lo haces bien, en todo ha sido fiel Tu voluntad por siempre agradable es Todo lo que haces, lo haces por mi bien Tuyo es el reino, tuyo es el poder Aunque haya dolor y no haya explicación Sé que tú eres bueno, sé que tú eres Dios Aunque no te entienda y no sepa pedir Yo sé que tú siempre intercedes por mí Por mí, tú diste tu vida, diste tu perdón en la cruz Por mí, tú diste tu vida, diste tu perdón en la cruz Cristo, Cristo, mírame de amor Nada me separa de tu amor Cristo, Cristo, al tiempo llegarás Mi pronto auxilio tú serás Cristo, Cristo, todo lo haces bien Cristo, 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 todo lo haces bien Los sordos oye Los sordos oye Los nudos hablan Los nudos hablan Los cielos ven Los cojos andan Cristo, Cristo, mi grande de amor Nada me separa de tu amor Cristo, Cristo, al tiempo llegarás Mi pronto auxilio tú serás Cristo, Cristo, todo lo haces bien Cristo, 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 todo lo haces bien Cristo, Cristo, todo lo haces bien Cristo, tú lo haces todo bien ¿Qué te parece, amigo, amiga? ¿Será que Cristo lo hace todo bien? Ya lo hizo, ya lo hizo por ti en la cruz del Calvario Ahora vamos a ir a mil dios reyes Mil dios reyes de República Dominicana Vamos a escuchar con alegría, con gozo Muchos hablan de amor Un amor pasajero Si no hay fidelidad No hay amor sincero El amar no es decir Tengo todo en mi hogar A tu hermano mirar En gran necesidad El apóstol Juan habla La palabra de Dios Si no amas a Dios Si no amas tu hermano Tú no amas a Dios Si no amas tu hermano Tú no amas a Dios El verdadero amor Es el amor del Padre, entregó a su Hijo, solo por mis pecados Dice el apóstol Pablo, el amor no se cansa El verdadero amor, cubre todas las faltas El apóstol Juan habla, la palabra de Dios Si no amas a tu hermano, tú no amas a Dios Si no amas a tu hermano, tú no amas a Dios Había un hombre rico, que llamaban saqueo Pero él siguió a Cristo, y devolvió el dinero Si eres un saqueo, y no tienes piedad Haz lo que hizo saqueo, y salvación tendrás El apóstol Juan habla, la palabra de Dios Si no amas a Dios, si no amas a tu hermano, tú no amas a Dios Levantémonos hoy, vamos a trabajar Ya Cristo está a la puerta, y nos viene a buscar El apóstol Juan habla, Dios reclama el amor De su iglesia santa, Dios reclama el amor De su iglesia santa, el apóstol Juan habla La palabra de Dios, si no amas a Dios Si no amas a Dios, si no amas a Dios Si no amas a Dios, si no amas a Dios Si no amas a Dios No amas a Dios Que música hermosa, ¿no? Si no amas a tu hermano, no amas a Dios Y vos a veces decís, a este no lo puedo ni ver, no lo soporto Por ahí no es tu hermano en Cristo, pero por ahí es tu vecino Por ahí es un amigo, por ahí es un jefe en el trabajo Y el Señor nos llama a tener paciencia Nos llama a tener amor El amor verdadero, el amor verdadero Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta Entonces, tenemos que entender a Jesús Tenemos que entender cuando Él nos habla María, María y Marta Estaban con Jesús, comían con Jesús A veces Jesús se quedaba a dormir en la casa Eran amigos, eran amigos Pero a veces ellos creían, pero no entendían Qué importante es creer y entender la palabra de Dios Es importante, hermano o hermana Es importante poder estar juntos en espíritu y en verdad Conectados con el Espíritu Santo Para que todo te salga bien, amén Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida En tu familia, quiere hacer cosas grandes en la vida de tus hijos Pero nos tenemos que entregar a Dios No funciona cuando el Padre está en las cosas de Dios Leciendo la palabra y la esposa no está acompañando No está igual en la misma fe Ahí hay una crisis, hay una lucha, hay un desentendimiento Pero cuando todo lo llevamos a la luz de la palabra Y nos negamos a nuestros pensamientos Nos negamos a nosotros mismos para creer ¿Qué es creer? Poner en práctica lo que estamos entendiendo Poner en práctica, amén Entonces, yo estoy buscando aquí un tema Todo poderoso A ver si lo encuentro A ver si me lo da Aquí Tengo problemas con la computadora Pero estamos creciendo de que todo va a salir bien, amén El todo poderoso de la hermana Luciana Aguiar Aleluya Él es el principio y el final Por la eternidad Sus ojos como llamas de fuego son Todo puede ver En sus manos tiene toda autoridad Todo poderoso Y con su justicia el mundo buscará Por su gran poder Cristo El príncipe de paz Cristo El león de Judá Cristo La luz de la mañana Todo poderoso Santo La cruz del murió Santo Y la muerte lo venció Santo Por siempre reinará En su trono reinará Él es el autor de toda creación De toda perfección Su faz se resplandece como el sol En el amanecer Como fuertes aguas puedo oír su voz Fuerte su palabra De todas las hermanas De todas las hermanas En su vida Todos van a confesar Cristo Padre El príncipe de paz Cristo El león de Judá Cristo La luz de la mañana Todo poderoso Santo En la cruz del murió Santo Y la muerte lo venció Santo Por siempre reinará En su trono reinará ¿Quién es este Que la muerte lo venció Para el hombre rescatar? ¿Quién es este Que gobierna el Señor? Que gobierna el Señor Pero aquí también está Cristo El príncipe de paz Cristo El león de Judá Cristo La luz de la mañana Todo poderoso Santo Santo En la cruz del murió Santo En la cruz del murió En la cruz del murió Santo Por siempre reinará En su trono reinará El príncipe de paz Cristo El león de Judá Cristo La luz de la mañana Todo poderoso Atreviado Todo poderoso Todo poderoso Entonces cree, cree hermano, hermana, cantá, buscá de Dios Mirá, yo no sé si estás o no estás Entonces tenés que dejar un like en el canal Tenés que dejar una palabra Pastor, ore por esto, por mi familia Ore por mis hijos, ore por mi salud Yo quiero orar por ti, estoy al vivo Entonces, déjame un comentario ahí Para poder orar, para poder saludarte Para poder estar en comunión Cononía, el Señor quiere que estemos en cononía Entonces, que Dios te bendiga grandemente Y aquí te saluda el Pastor Marcelo Ferreria Estamos con Luciana Guiar, mi esposa Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos Un gusto estar aquí con vosotros Qué bueno, qué bueno Porque hoy vamos a tener un tema muy fuerte, muy lindo Dios es real, Dios es poderoso Dios está en los momentos buenos y en los momentos malos Nosotros somos la novia y él es el esposo Entonces, cuando vos te vas a casar O ya te casaste Uno dice en algún momento de la ceremonia Si vos lo aceptás, es para toda la vida Al hombre o a la mujer Y en los buenos momentos y en los malos momentos En los momentos difíciles, en los momentos de alegría En los momentos de angustia En los momentos de felicidad Siempre estás junto O sea, no es como cuando eras novio Que se peleaban Bueno, yo me voy a la casa de mi mamá Y vos te ibas a tomar una cerveza con los amigos Y a comer con los amigos Y te ibas a disfrutar un fin de semana Y la chica se quedaba esperando No, ahora si te peleás Te tenés que quedar ahí Entonces mejor no pelearse Amén Entonces, ¿qué te parece este tema, Luciana? Muy interesante, ¿sí? Amén Gloria a Dios Entonces, ¿tienes la Biblia ahí? Sí, sí Pero antes de abrir la Biblia Vamos a orar, amén ¿Puedes orar? Padre nuestro, gracias, Señor Por más este domingo Por esta oportunidad de estar aquí Hablando de tu palabra Meditando en tus enseñanzas Y también, Señor Hablando a personas que necesitan escuchar Que necesitan una respuesta Que venga de tu parte, Señor Porque también nosotros mismos necesitamos Y tú hablas a todos nosotros Porque tú quieres mostrarte en nuestras vidas, Señor Móstrate, Señor A través de tu palabra A través de tu operación De tu obrar De tus obras, Señor Porque tú eres un Dios vivo Que obras Que te manifiestas Que hablas a través de todo Y en nombre de Jesús Queremos escucharte Queremos conocerte más Y abra nuestros corazones Para que podamos entender Entender tu voz y tu voluntad Para la gloria de tu nombre Así sea, en nombre de Jesús Amén Amén Bueno, querido amigo o amiga Si tenés Así Un Una Biblia Te invito a que la abras En el libro de San Juan Capítulo 11 Aleluya Aleluya No, esta es mía San Juan 11 11 Sí Aleluya Vamos a abrir En el libro de San Juan Capítulo 11 La muerte de Lázaro Vamos a leer Entonces Es bueno Entender La vida Y la muerte En Jesucristo Hay resurrección Esto no lo entendía María Ella creía que era en el último día Después de mucho tiempo En algún momento Ella iba a regresar No entendían El yo soy Yo soy ahora El yo soy Yo soy No yo Jesús en mí Jesús en vos El yo soy Está dentro tuyo Amén Yo no tengo nada Para darte Pero el yo soy Que está dentro mío Es como te estaba hablando hoy Acerca de Daniel Daniel Conocía Al Dios de Israel Y lo llevó A la tierra De Nabucodonosor Y así Él Buscó a Dios Porque Dios Está en toda la tierra Él es Señor De toda la tierra No es necesario Estar en Jerusalén Para adorar a Dios Que bueno si estamos allí Pero si estás Como nosotros en Brasil Vos estás en Argentina El otro está en Chile El otro está en Bolivia Es bueno buscarlo Porque él está en todo lugar Entonces ¿Qué dice San Juan capítulo 11 Versículo 1 Muerte de Lázaro Estaba entonces enfermo Uno llamado Lázaro De Betania La aldea de María Y de Marta Su hermana Y María Cuyo hermano Lázaro Estaba enfermo Fue la que envió Al Señor Con un perfume Y le injugó Los pies Con sus cabellos Enviaron pues Las hermanas Para decir a Jesús Señor He aquí El que amas Es enfermo Oyéndolo Jesús Dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria De Dios Para que el Hijo De Dios Sea glorificado Por ella Llamaba Jesús A Marta Su hermana Y a Lázaro Cuando yo pues Que estaba enfermo Que se quedó Dos días Más en el lugar Donde estaba Luego Después de esto Dijo a los discípulos Vamos a Judea Otra vez Le dijeron Los discípulos Habí Ahora procuraron Los judíos A pedearte Y otra vez Vas allá Respondió Jesús No tiene el día Doce horas El que anda De día No tropieza Porque ve La luz De este mundo Pero el que anda De noche Tropieza Porque no hay Luz en él Dicho esto Les dijo Después Nuestro amigo Lázaro Duerme Más voy Para despertar Dijeron entonces Sus discípulos Señor Si duerme Sanará Pero Jesús Decía esto De la muerte De Lázaro Y ellos Pensaron Que hablaba Del reposar Del sueño Entonces Jesús Les dijo Claramente Lázaro Ha muerto Y me alegró Por vosotros De no haber Estado allí Para que Creas Que Más vamos A él Entonces Tomás Llamado Dígame A sus discípulos Dije Vije Entonces Vamos También Nosotros Para que Burramos Con él Vino Pues Jesús Y achó Que hacía Cuatro días Que Lázaro Estaba En el Sepulcro Betania Estaba Cerca De Jerusalén Como 15 Estarios Y muchos De los Judíos Habían Venido A Marta Y María Pero Para Consolar Por su Hermano Entonces Marta Cuando Yo Que Jesús Venía Salló A Encontarle Pero María Se quedó En casa Y Marta Dijo A Jesús Señor Si hubieses Estado Aquí Mi hermano No habría Muerto Más También Si ahora Que Todo Que Pidas A Dios Dios Te lo Dará Jesús Le dijo Tu hermano Resucitará Marta Le dijo Yo sé Que Resucitará En la Resurrección En el Día Prostrero Le dijo Jesús Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En mí Aunque Este Muerto Vivirá Y Todo Aquel Que Vive Y Cree En mí No Morrirá Eternamente Crees Esto Le dijo Si señor Yo He Creído Que Tú Es El Cristo El Hijo De Dios Que Has Venido Al Mundo Que Linda Palabra Gloria A Dios Dios Se manifiesta Poderosamente Y Jesús Tiene que ir Despacio Porque La Gente No Está Acompañando Su Razo Miento Él Hablaba Y La Gente Decía Si Yo Creo En El Día Final En El Día Postrero En Ese Día Lázaro Y Todos Los Que Estemos Con Lázaro Vamos A Resucitar Todos Los Creyentes Y Que Dice Jesús Dice Yo Soy La Resurrección Él Estaba Ahí Ahora En Ese Momento Y Él Tenía El Poder Para Resucitar A Lázaro Y Él Ese Poder De Dios Se Manifiesta En La Vida De Las Personas Creyentes En La Vida De Las Personas Que Buscan En Espíritu Y En Verdad La Palabra De Dios ¿No Cierto Luciana? Verdad Muchas Veces Es En Encarar La Muerte Porque Es El Mayor Enimigo Del Hombre Es Era Una Situación Muy Desafiadora Yo Creo Que Por Más Que Crecen En Jesús Que Sí Por Más Que Estuvieran Con Él Y Que Vieron Muchos Milagres Pero Eso Era La Cosa Que Más Era Desafiadora Para Ellos La Cosa Más Difícil Era La Muerte Ya Había Morrido Porque Los Otros Milagros Jesús Había Obrado Pero Había Vida Todavía ¿No? Y Ahora No Parece Que La Esperanza Se Fue Jesús Va Jesús Está Sí Pero En La Venida En La Vida Que Ha De Venir ¿No? En Esta Vida ¿No? Es Muy Difícil Cuando Se Dice Se Habla De Muerte Es El Mayor Enemino La Más Difícil Situación Hay Un Proverbio Que Nosotros Tenemos Aquí En Brasil También Mientras Hay Vida Hay Esperanza Pero Mirá Como Dice Para Los Creyentes Nuestro Amigo Lázaro Duerme Pero Yo Voy A Despertarlo Él Dijo Está Muerto Yo Voy A Despertarlo Sí Lázaro Vamos Levantate Ellos Creían Así Cuando Jesús Les Dijo Está Después Les Habló Claramente Después Les Dice Jesús Decía Esto De La Muerte De Lázaro Pero Ellos Pensaban Que Hablaba Del Reposar Del Sueño Entonces Jesús Les Dijo Claramente Lázaro Muerto Y Me Alegro Por Vosotros De No Haber Estado Así Porque Así Van A Creer Pero Vamos A Él Porque Así Van A Creer Las Personas No Entendían Que Él Podría Resucitar A Lázaro Aunque Eso También Muchas Vean A Muchas Personas Que Estaban Muertos Y Jesús Lo Resucitó ¿Qué Pasa Ahí En ese Ahora Tocaba A La Familia De Ellos Tocaba Alguien Cercano Sí Sí Es más Difícil Cuando se Pierde Alguien De La Familia Alguien Que Se Ama Mucho Es Mucho Más Difícil Cuando Es De Fuera Oh Sí Sí Qué Bueno Dios Hace Pero Cuando Es La Propia Persona O Alguien De Su Medio ¿No? Es Mucho Más Complicado Tener Que Lidar Con Cuando La Persona Está En Su Entorno ¿No? Estás Viendo La Persona Y Ahí La Vas A Resucitar ¿No? Y Ahí Vienen Las Dudas ¿No? Pero Es Más Fácil Orar Una Persona Que No Conoces Vos Vas Y Oras Y Sucede El Milagro ¿No? Y También Ya Había Pasado Cuatro Días Entonces Toda La Esperanza Ya Se Había Ida Ya Ya Fue Ya Estaba Ya Estaba En La Tumba Cuatro Días ¿No? En El Primer Día O Entonces No Dejaba Que Muriera Sabía De Todo Antes Que Le Dicen A Marta Marta Cuando Yo Que Jesús Llegaba Salió Al Encuentro Habrá Salido Corriendo ¿No? Ansiosa Para Ver Al Maestro Pero María Se Quedó En Casa Marta Dijo A Jesús Señor Si Hubieras Estado Aquí Mi Hermano No Hubiera Muerto Ella Sabía Que Había Abría Los Ojos A Los Ciegos Él Sanaba Las Personas Fermas Entonces Ellos Creían Ella Dice Claramente Yo Creo Que Tú Eres El Mesías Y Jesús Que Le Dijo Tu Hermano Va A Resucitar Marta Le Dijo Yo Sé Que Resucitará En La Resurrección En El Día Final Y Le Dijo Jesús Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mi No Morirá Eternamente Cree Esto Le Dijo Si Señor Yo Creo Y Entonces Yo Creo Que Tú Eres El Cristo Le Dijo Que Ha Venido Al Mundo Continúa Leciendo Jesús Llora Habiendo Dicho Esto Fue Y Llamó A María Su Hermana Diciéndole En Secreto El Maestro Está Aquí Y Te Llama Ella Cuando Lo Oyó Se Levantó De Prisa Y Vino A Jesús Todavía No Había Entrado En La Oldea Sino Que Estaba En El Lugar Donde Marta Le Había Encontrado Entonces Los Judíos Que Estaban En La Casa Con Ella Y La Consolaron Cuando Vieron Que María Se Había Levantado De Prisa Y Había Salido La Siguieron Diciendo Va A Sepulcro A Llorar Alí María Cuando Llegó A Donde Estaba Jesús Al Verde Se Postró A Sus Pies Diciéndole Señor Si Hubiese Estado Aquí No Habría Muerto Mi Hermano Jesús Entonces Al Verla Llorando Y A Los Judíos Que La A A A Apoyaban También Llorando Se Estremeció En Espíritu Y Se Conmovió Y Dijo ¿Dónde Le Pusisteis? Le Dijeron Señor Ven Y Ve Jesús Lloró Dijeron Entonces Los Judíos Mirad Como Le Amaban Y Algunos De Ellos Dijeron No Podía Este Que Habría Los Ojos Del Al Ciego Haber Hecho También Que Las No Burguera Ahora Voy a Fijar De No Ahí Personas 500 Personas Que Estaban Ahí Escuchando Y Viendo A Jesús Y Conocían La Fama De Jesús Sabían Que Él Había Multiplicado Los Panes Los Peces Que Resucitaba A Las Personas Que Abrió Los Ojos Y Eso Mismo Lo Están Diciendo Ahí Dice Este No Podía Haber Resucitado También Al No Sabían Que Lo Iba A Resucitar Eso Estaban Hablando Ahí Ellos Pensaban Que Jesús Estaba Atrasado Que Intentó Llegar Y No Llegó A Tiempo Y Que Estaba Todo Perdido No Creían Que Pensaban Que Había Perdido El Control Y Estaban Siempre Los Llorones Profesionales Les Digo Yo Que Nunca Van A Ningun Lado Pero Si Es Para Llorar Están Ahí Y Para Criticar Y Para Hablar Mal De Este Y Otro Entonces Esa Gente La Que Estaba Hablando De Jesús Pedro Este Porque No Resucitó En El Llegó Tal Como Siempre Estarían Ahí Criticando Yo Pensé Que Jesús Entendió Un Poquito De La Aflición De Ellos Porque Es La Realidad Cruda Del Hombre Del Ser Humano Cuando Se Depara Con La Muerte Es Difícil Es Lo Más Difícil Porque Para Nosotros Humanos Es Un Camino Sin Vuelta Para Nosotros Humanos Vamos a Decir En La Vida Terrenal Para Nosotros Humanos Solamente La Naturaleza Humana La Muerte Es Algo Que Es Invencible Si No Jesús A Morrir En El Calvario Para Darnos La Vida Eterna Era Algo Que Nosotros No Podríamos Más Conquistar La Vida Eterna Que Era De Nosotros Antes Del Pecado Solamente Jesús Entonces Ellos Estaban Deparando Con Algo Muy Duro Y Muy Para La Naturaleza Humana Muy Difícil Imposible De Solucionar Si No Fuera Dios No Había Solución Entonces Dios Los Comprendió Jesús Los Comprendió Porque Él Lloró Al ver El dolor Que se Siente Cuando Se Pierde Alguien Para La Muerte Cuando Se Depara Con Esto Sin Salir Humanamente Hablando Pero Él Era La Vida Y Ellos No Estaban Comprendiendo Eso Todavía No Necesitaban Ver Eso Para Comprender Más A Fondo Que Él Era El Dueno De La Vida No Que Hasta Delante De La Muerte Él Tenía Poder Para Traer La Solución Amén Y Que Pasó Jesús Profundamente Conmovido Otra Vez Vino A ese Puclo Era Una Cueva Y Tenía Una Piedra Puesta Encima Dijo Jesús Quitar La Piedra Marta La Hermana Del Que Él Había Muerto Le Dijo Señor Y De Ya Porque Es De Cuatro Días Jesús Le Dijo No Te He Dicho Que Se Creas Verás La Gloria De Dios Entonces Quitaron La Piedra De Donde Había Sido Puesto El Muerto Y Jesús Alzando Los Ojos Al Alto Dijo Padre Gracias Te Para 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 Crean Que Tú Me Has Enviado Y Habiendo Dicho Esto Clamó A Gran Vos Lázaro Ven Afuera Y El Que Había Muerto Salió Atadas Las Manos Y Los Pies Con Vendas Y El Rosto Envuelto En Sudayo Jesús Les Dijo Desatarle Y Dejarle Ir Que Bárbaro Que Tremendo Que Palabra Gloria a Dios Jesús Comprendía El De Nosotros Él También Sintió Ese dolor Porque Lloró Y Jesús Estaba La vida Ante La muerte Y Jesús Él Nos Muestra Cómo Dios Tiene Poder Para Regenerar El cuerpo Humano Porque El cuerpo Humano Estaba Descompuesto El Olor A la muerte Muy Fuerte Te Entra Parece Dentro Tuyo Y Te Hace No Sé Si Alguna Vez Pasaste Por Algún Animal Muerto Ya Que La carne Estaba Como Seca Es Un olor Putrefacto Horrible Que Te Hace Vomitar No Poder Respirar Te Entras En Un Desespero Y Ese Olor Que Cuando Quitaron La La Piedra Ese Olor Ese Lloro De Muerte Salía De La Cueva Donde Estaba Depositado El Cuerpo De Lázaro Y Ahí Nos Encontramos Con Algo Él Nos Fue A tirar La Piedra Marta Nos Tiró La Piedra Alguien Yo No Sé Si Fueron Los Disípulos Si Eran Gente Que Estaba Ahí Curiosa De Los Que Estaban Llorando Un Fariseo Tal vez Aunque Los Fariseos No Son De Tocar Cosas De Los Muertos Entonces Por Ley Yo Creo Que Ellos No Estarían Así Estarían Nada Más Que Mirando Y Alguien Corrió Esa Piedra Pesada Entre Dos Y Tres Personas Porque Pesaba Ahí Cuando Tiraron La Piedra Salió Ese Olor A Muerte Y Jesús Estaba Ahí Y Él Dio La Orden Primero Oró Y Después Dio La Orden Lázaro Sal Fuera Ahí Entró El Espíritu Otra Vez El Espíritu De Vida A Lázaro Y El Cuerpo Se Regeneró Estaba Descompuesto En Putrefacción Al Entrar El Espíritu De Vida Cuando Dios Envió El Espíritu Para Entrar Dentro Pues Ahí Nos Muestra Que Somos Cuerpo Alma Y Espíritu Cuando Entró El Espíritu Se Regeneró Todo Lo Empezó A Caminar Y Salió Afuera Todo Atado Claro Debería Ser Difícil Y Ahí Lo Envió A Desatar Y Supuestamente Que Lo Alimente Y Esas Cosas Y Otra Cosa También No Se Vía Muerto Resucitando Todos Los Días No Se Vía Esas Cosas No Se Resucita Muerto Todos Los Días Claro Pero Jesús Había Resucitado Otros Muertos Ya Pero Ese Era Fue Así Una Porque Pasó Cuatro Días Entonces Realmente Estaba Muerto Cuatro Días Y Ya Estaba Con Olor Entonces No Había Mucho Que Decir Ah Espera Por eso Dejó Que Fuera Cuatro Días Para Que Se Confirmara Porque Tal vez Estamos Haciendo Una Pensando Así Una Conjectura Conjectura Que Decimos Aquí En Brasil Tal Vez Nosotros Las Personas Decían Esto Pero Estaba Muerto Tal No Estaba Muerto Estaba Solamente Desmachado No No Dio Tiempo Para Decir Que Estaba Realmente Pero Ese Aquí Cuatro Días Ya Alguien Conocido Alguien Conocido De Jesús Era Una Persona Conocida Entonces Que Pasan Después Que Él Se Resucitado Muchas Personas Miran Vinieron Haber Lázaro Para De La Convicción De Que Realmente Está Resucitado De 500 Personas Mirando La Resurrección De Lázaro Cuánta Gente Sería Predicado Tenía Que Ser Así Porque Jesús Quiso Que Él Estuviera Realmente Muerto Cuatro Días Él No Se Retrasó Él Quería Que Fue Así Para Que El Impacto Y La Veracidad Fuer Mucho Mayor Confirmada Realmente Que no hubiera Dudas Más Porque Mira En el Verso 9 Del Capítulo 12 Dice Gran Multitud De Los Judíos Supieron Entonces Que Él Estaba Allí Y Vinieron No Solamente Por Causa De Jesús Sino También Para Ver Lázaro A Quien Había Resucitado De Los Muertos Pero Los Principales Sacerdotes Acordaron De La Muerte También A Lázaro Porque A Causa De Él Estaban Los Sacerdotes Estaban Tão Revueltos Que Querían Matar A Lázaro Por Por Causa De Esto Porque A Causa De Muchos De Los Judíos Se Apartaron Y Creían En Jesús Fue Un Milagro Que Hizo Mucha Conversión De Judíos Y Jesús Sabía De Eso Por Eso Él Dejó Que Llegara A Un Punto Tan Crítico Cuatro Días Muerto Para Que También La Gloria Fue Más Grande Incontestable Incontestable ¿No? Y Parecía Que Él Había Perdido El Control No Él No Había Perdido El Control Él Quería Que Fue Así Para Que La Gloria Fuera Más Grande Mayor Que La Gente También Imagínate Estaban Los Farisíos Ahí Mirando Y Ellos Tenían Que Ir A La Sinagoga En La Sinagoga Si Iba Hablar De Eso En El Templo En Todo Lugar Porque La Gente Algunos No No Lo Puedo Creer Cuatro Días Y Lázaro Cuando Iba Hacer Las Compras Pero Vino Jesús Y Me Resucitó Entonces Sería Terrible Lo Que Estaría Pasando Ahí Imagínate Si Eso Pasara Hoy Que Vos Vas Y Encontrás Una Persona Y Le Orás Y Se Resucita Yo Creo En Eso Pero También Tiene Que Suceder ¿No? Mirá Si la Gente Se Sienta En El Cajón Resucitado Y Están Y Todos Corriendo Se Asustan Todos Nadie Queda Ahí Porque La Gente Tiene Miedo A Muerte La Gente Tiene Miedo A A Desconocido A Lo Desconocido Exactamente Entonces Tenemos Que Confiar En Jesús Jesús Le Dijo Eso A Marta Le Dijo María Pero Tú Crees Creer Es Confiar Tenemos Que Confiar En Dios Que Su Palabra Es Viva Que Su Palabra Es Eficaz Que Todo Lo Puede Y En Las Cosas Hoy Estamos Vivos Hoy Estamos Vivos Dejemos De Hablar De La Muerte Hoy Estamos Vivos Jesús Jesús Está Para Resucitar Nuestros Sueños Muertos Nuestras Ilusiones Muertas Jesús Quiere Resucitar Lo Que Se Cayó Lo Que Lo Que En Tu Vida Quedó Truncado Que Vos Dijiste Ay No Ahora No No Puedo Más Eso Quedó Como Muerto Para Vos Pero Ponernos Las Manos De Jesús Ponernos Las Manos De Jesús Y Jesús Lo Va Resucitar Dios Todo lo Puede Dios Todo lo Puede Vamos a Orar Para Terminar Amén Amén Padre Nuestro Gracias Padre Por Esta Palabra Porque Tu Palabra Nos Trae Esperanza Mismo Delante De Las Situaciones Más Difíciles Que Para Nosotros Parecen Imposibles Pero Para Ti No Hay Imposibles Señor Así Mimo Como Dice Jesús En Su Palabra Oh Dios Querido Pedimos Ahora Por Estas Situaciones Que Que Están Orando Con Nosotros Están Presentando A Ti Son Tantas Situaciones Que Muchas Veces Para Los Hombres Parecen No Tener Salida Pero Padre Queremos Pedirte Ahora Que Tu Espíritu Visite A Este Hogar A Esta Persona Y Que Tus Ángeles Trabajen Para Que La Solución De Esta Situación En Esta Vida Venga Señor Venga Para La Gloria De Tu Nombre No Solamente Señor Porque Le piden Claro Que Tú Tienes Toda La Disposición Y Voluntad De Bendecirnos Que Tú Nos Amas Y Quiere Que Seamos Señor Bendecidos Claro Pero Acima De Esto Que Sean Señor Respondidos Según Tus Voluntades Claro Para Que Vean Que Solamente Tú Eres Dios Y Glorifiquen A Tu Nombre Porque Eso Es Lo Más Importante Señor No Solamente Nosotros Pero Tú En Primer Lugar Porque Tú Tienes Toda La Honra La Gloria Y Nosotros Fuimos Criados Para Adorarte Para Reconocerte Como Nuestro Señor Para Vivir Segundo Tus Propósitos Señor Oh Padre Nuestro Que Podamos Vivir Segundo Tus Esta Persona Ahora Que Pide Tu Respuesta Señor Que Tus Ángeles Trabajen Para Oh Dios Traer A Ella Tu Respuesta Padre Y Que Glorifique Tu Nombre Señor Visita Su Familia Que Venga La Salud Que Venga Las Puertas Abiertas Señor En Las Finanzas En La Vida Familiar Señor En Nombre Jesús Oh Dios Mio Que Que Haya Señor Paz Que Haga Paz En Este Hogar Señor Que Haga Señor Tu Presencia Que Es Lo Más Principal Padre Nombre De Jesús Oh Dios Que No Falte Pan Que No Falte Señor Salud Que No Falte Señor Tu Amor Señor Que No Falte Tu Presencia Que Es Lo Más Importante En Nombre Jesús Ahora Que Todo El Mal Salga De Estas Vidas Que Todo El Mal sea Impedido De Actuar En Estas Vidas Protege Esta Familia De Todo El Mal De Toda Destrucción En Nombre De Jesús Te Pedimos Señor Que Sea Tu Bendición Que Sea Una Semana Bendecida Señor En Que Tu Glorio Se Manifieste Padre Abre Las Puertas Señor En Nombre De Jesús Para Que Estas Personas Digan Que Solo Tú Eres Dios Y Tengan Experiencia Contigo Señor Te Vida Señor En Todo El Tiempo Muchas Gracias Señor Por Todo Que Ya Hiciste Que Estás Haciendo Que Vas Hacer En Nuestra Vida En La Vida De Las Personas En Esta Historia Padre En La Historia De Este Mundo Que Necesita Tanto De Ti Señor Te Protegiendo Sacando Señor De Aquel Ambiente De Conflicto En Nombre De Jesús Señor Protege Tu Pueblo Allá Señor En Nombre De Jesús Los Niños Señor La Familia Padre Que Haya Paz Señor Que Este Espíritu Señor De Confusión De Aflicción Señor Sea Reprehendido Sabemos Que Es Cumprimiento De Tu Palabra Claro Señor Pero También Podemos Pedirte Señor Que La Tribulación Señor Que La Confusión De Los Corazones De Los Gobernantes Señor Sea Aplacada Señor Que Haya Un Tiempo De Misericordia En Nombre Jesús Porque Hay Muchos Alí Sofriendo Y No Tiene Señor Culpa De Nada Señora Inocentes Padre En Nombre Jesús Niños Inocentes Señor Hay Poder En Tu Nombre Señor En Nombre Jesús Entregamos Todo En Tus Manos En Nombre De Jesús Entregamos El Mundo Y Los Gobernantes De Este Mundo En Tus Manos Y Te Pedimos Señor Que Todavía Tenga Misericordia De Tu Pueblo Señor A La Persona En Nombre de Jesús Así Sea En Nombre Jesús Amén Amén Gloria a Dios Nos Vemos Entonces En El Próximo Domingo A La Misma Hora Dos De La Tarde Dios Bendiga El Próximo Domingo Una Semana De Bendición Paz De Cristo Chao Chau Chao